Les presentamos las noticias de hoy viernes 24 de marzo. Reportan que encapuchados agreden a estudiantes del CUNOC. Entre encapuchados y estudiantes de la carrera de Derecho en el Centro Universitario de Occidente CUNOC, según la información preliminar hay varios heridos. Arodi Sasso, director del Derecho del CUNOC, calificó de delictivo lo sucedido en recinto. Añadió que se reunirán imágenes de las cámaras de seguridad. Indicó que un grupo de personas que se identificaron como parte de la resistencia, agredieron y sacaron de las aulas a un grupo de estudiantes. Más de 40 personas guatemaltecas han sido arrestadas al momento de retornar vía aérea al país. Desde enero hasta el 22 de marzo han retornado vía aérea desde Estados Unidos a 10.038 y vía aérea desde México 3.540 guatemaltecos, quienes migraron de manera irregular hacia el país en mención. Según información de la Policía Nacional Civil, durante este año han retornado 41 hombres con órdenes de captura vigente, por lo que son detenidos al momento de retornar al país. Durante el año 2022 fueron arrestados 163 guatemaltecos, 6 mujeres y 157 hombres, con quienes se siguió el protocólogo de seguridad respectivo. Decomizan cargamento de fentanilo en Puerto Barrios. Al menos 120 toneles con fentanilo fueron localizados en un contenedor. Durante una inspección en una rampa portuaria en Puerto Barrios, Izabal. Según la Policía Nacional Civil, el contenedor fue enviado desde Turquía hacia Francia y luego continuaría hacia Colombia. PNC recupera camioneta robada. En la aldea Jumeritos, Puerto Barrios, Izabal, policía de la DEC localizaron abandonada la camioneta con placas P428G y D, marca Toyota de la línea Runer, color Corinto, la cual fue robada el 28 de enero en la 4ta calle y 4ta avenida de la zona 3 de San José Pinula. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé-Log.